Hola a todos y bienvenidos a este nuevo espacio, a esta nueva edición de diálogo con consejeros, consejos para consejos. Nos acompaña en esta ocasión, voy a presentar a nuestra alidad estratégico, a Julio Rodríguez, presidente de la red de mentoring en España, que como sabéis, conjuntamente hemos creado este espacio de diálogos con consejeros. Y en esta ocasión tenemos el placer y nos acompaña y estamos eternamente agradecidos a don Gustavo Vergara Alonso. Don Gustavo Vergara Alonso, represento, es contador público por la Universidad Iberoamericana, tiene una amplísima experiencia en sector financiero en México, es mexicano y español, y con más de 40 años de experiencia, o 50 años ya de experiencia en puestos de dirección y por supuesto a nivel de consejos. Él, don Gustavo Vergara, ha sido exdirector general de Autofin México, ha sido también exdirector general de administración y finanzas del grupo financiero MIFE, y durante la crisis mexicana, corríjame Gustavo, ha sido interventor gerente en ese proceso de fusión entre entidades financieras en México. Fusiones y liquidaciones, de todo un poco. Fusiones y liquidaciones, ¿no? Dentro del sector financiero. Y actualmente es Chief Financias Officer del grupo financiero Afirme. Correcto. Y por supuesto, también que nos trae aquí es su dilatada experiencia como miembro de diferentes consejos en empresas, evidentemente mexicanas, ¿no? Es correcto. Es correcto. Bueno, don Gustavo, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de consejos para consejos, diálogos con consejeros, que lo que pretendemos es, bueno, pues acercar todo este apasionante mundo irresponsable, importante y trascendente, ¿no? De los buenos consejos que tienen que tener las empresas, ¿no? Pues como consejero ha escrito recientemente, junto con Julio Rodríguez, este libro de consejos para consejos, donde se hace una selección, también entrevistas, ¿no? Y ensayos sobre consejos de España y en México, ¿no? ¿Qué diferencia este libro de otros libros que podemos encontrar sobre esta temática? Este libro es un libro colaborativo. ¿Qué significa que sea colaborativo? Significa que hay 13 coautores, cada uno con una especialidad importante en una parte del consejo de administración y todos escriben sobre su fuerte en esa materia de consejos de consejos de administración en la parte que se sienten con más experiencia para poder dar ideas que van más allá de lo netamente académico. Son 13 coautores, son siete hombres, son seis mujeres, nueve son de origen mexicano y tres son de origen español. Nos hubiera gustado que fueran siete y siete y también seis mexicanos, seis españoles, ya lo lograremos. Pero es importante, ¿no? Ese equilibrio también por la aportación que puede hacer tanto hombres como por su parte la mujer. Equidad, 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 sí. Lo que se cuenta en este libro, ¿sólo se aplica para consejos o podemos extrapolarlo a más funciones o responsabilidades dentro de la empresa? Me fascina la palabra que usaste, extrapolar. No solamente aplica consejos. Todas las lecciones que tú tienes en materia de consejos de administración aplican a cualquier órgano de gobierno corporativo, órgano de gobierno que haya varios miembros. Llámale comités, llámale grupos de trabajo. Lo que aprendes para consejos de administración lo puedes fácilmente extrapolar a todos los órganos de gobierno que en un momento dado impliquen esa dinámica de varios miembros. Entonces, sirve para mucho más. Seguiendo con el libro, ¿hay algún tema que nos ha cubierto con el libro? Desgraciadamente, sí. La respuesta es sí. Te diría, Juan, que el otro día comentábamos el tema Julio y yo. Y decíamos, nos faltó esto, nos faltó lo otro. Pero déjame decirte un ejemplo, un claro ejemplo. Los consejeros actualmente están sujetos en su diario a actuar a una serie de riesgos que tienen que ser cubiertos por los seguros adecuados. Y hay seguros adecuados en un momento determinado para darle esa cobertura de los riesgos en los que incurren los consejeros cuando participan en diferentes consejos de administración. Ese capítulo dedicado a seguros en protección de los consejeros faltó. Ejemplo, otro ejemplo. Hay un gran tema de debate en los consejos, Juan, que es en este caso la temporalidad de los consejeros. Un consejo es, por toda la vida, es atemporal, cinco años, diez años, dos años. Esa es una discusión que hay que entrarle fuertemente, la temporalidad de los consejeros. Temas de esa naturaleza siento yo que faltaron. Pero eso es una buena noticia. Deberá existir una segunda parte. Bueno, vamos a ver sobre ello. El licenciado Gustavo Vergara, hace casi 50 años de profesión, diez consejos en los que has participado, una trayectoria realmente impresionante. Has observado mucho a lo largo de toda esta vida, ¿no? Bueno y malo. Bueno y malo, por eso. ¿Qué es lo que diferencia precisamente a un buen consejo de administración de uno malo? Yo diría que es importante que los consejos de administración no se ciñan exclusivamente a las reglas de carácter, vamos a decir, tradicional, sino que vayan más allá. De nada sirve un consejo que cumple con todos los miembros, cuántos internos, cuántos externos, que hace todo lo que debe hacer, cubre la agenda perfectamente bien, cumple todo. Bueno, ¿eso implica que sea un buen consejo? No, no necesariamente. Lo que hace que sea un buen consejo, primero, es que los consejeros deben confiar entre ellos, deben confiar entre todos los que participan, porque eso les permite actuar libremente y generar una dinámica que es más parecida al concepto de una dialéctica hegeliana, en este caso, donde hay una tesis que se le opone una tesis contraria y finalmente de esa tesis y esa tesis contraria surge una síntesis. Y de esa síntesis se genera una nueva idea de la cual partir y se comienza a jugar con un diálogo dialéctico que hace que los consejos avancen mucho. Eso es lo que hace la gran diferencia. Eso es en términos positivos. Pero si tuviéramos que hablar en términos negativos, ¿podríamos hablar de un círculo vicioso dentro de un consejo de administración? Sí, definitivamente. Cuando no se tolera en un consejo el espíritu de disidencia, el espíritu de no estar de acuerdo, el espíritu de decir esto yo lo veo de manera distinta, cuando no se permite ese espíritu de disidencia, la semilla de un mal consejo está echada. Está echada. No atreverse a veces a llevarlo en el contrario. Hay que atreverse. Por eso los consejos en los que se permite ese espíritu de disidencia y que en un momento determinado los consejeros se retan constructivamente y dialogan el tema a veces acaloradamente. Pero las ideas, no las personas. Se discuten las ideas, no es contra la persona. Esos son los consejos en los que siempre hay evolución favorable propiamente hacia un futuro. Hay un cantante español que dice que ser valiente no salga de tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Exacto. Hay que ser valiente en esto. Hay que ser valiente. Bueno, hay consejos que funcionan bien, pero hay otros consejos que llegan a un punto de excelencia que podríamos hablar de consejos de alto rendimiento. ¿Qué es lo que hace que un consejo se convierta en un consejo de alto rendimiento? Exactamente lo que estamos diciendo, que un consejo se convierta de alto rendimiento, es precisamente que aunado a este espíritu de disidencia, se le agreguen una serie de factores muy importantes. Tres, diría yo, concretamente. Diversidad y complementariedad. ¿Por qué la diversidad? Porque no queremos un consejero de puros sensores jurados de cuentas, no queremos un consejo de puros ingenieros, queremos un consejo en donde haya, sí efectivamente, especialistas en la parte financiera, especialistas en la parte numérica, ingenieros, etc. Queremos consejeros de carácter digital, queremos comunicólogos que vean todo el concepto de marketing que se abre actualmente. Entonces, en la medida que existe diversidad, y esa diversidad está bien pensada y crea complementariedad, gran acierto. Espíritu de disidencia, diversidad complementaria, y lo más importante, coincidencia de valores. Tú y yo, Julio, hemos discutido mucho ese tema de la coincidencia de valores, y ahora, no solamente los valores tradicionales que siempre se ponen en las misiones de una institución, como dicen ahora, que la transparencia, la honestidad, etc., etc. No, hay temas muy modernos como todo el concepto ESG, que actualmente es relevante, donde deben estar claramente dicho y existir esa coincidencia de valores. No sé, tú eso lo dominas muy bien, Julio. Lo hemos discutido, y efectivamente los valores son esos principios, sobre los que se sostienen esas otras cosas que has hablado, la complementariedad, la confianza, que permiten llegar a esos grados de excelencia. Gustavo, yo le quería preguntar, estamos en una época en donde el tiempo, hoy día, lo es todo, hay hasta bancos del tiempo, que es importante, y entiendo que a un nivel de consejeros y de consejos, el tiempo lo es todo, como decimos. ¿Cuáles son los grandes ladrones del tiempo, a los que se puede caer un consejo? Más que hablar conceptualmente, daría dos ejemplos, Juan. Un ejemplo, las presentaciones interminables. Llegas, te proyectan, dos horas proyectando, y dudas, dos, tres dudas, ya, asunto terminado. Eso no es correcto. Lo correcto es que la gente prepare en un momento determinado la reunión, la lea, tome nota, y se llegue, y sí se presenten resúmenes, con buen esfuerzo, de carácter, de síntesis, y que eso permita, que dijeran, bueno, todos leímos la presentación, ya contestamos las dudas, ahora vamos a entrar a los temas de discusión, hay que tomar esta decisión, entre esto, que las presentaciones interminables no le quiten tiempo a la discusión. Primer gran ladrón del tiempo. Segundo gran ladrón del tiempo, lo regulatorio. Todos los temas regulatorios. Yo que soy extracción del sector financiero, todo el sector financiero a nivel mundial está altamente regulado, impresionantemente regulado. Entonces, muchas veces, se le dedica demasiado al tema regulatorio. Dice, sí, se dice fácil, pero ¿qué se podría hacer? Hay comités, comités delegados del consejo, donde se permiten discutir todos esos temas regulatorios, y aprovechando un concepto de administración, por excepción, informar lo que no, lo que no está jalando en un momento determinado, lo que no se está cumpliendo. Entonces, eso sí, veámoslo, discutámoslo, pero no me pases una presentación de media hora del comité de auditoría, cuando en realidad un punto era el relevante y es el que hay que discutir. Entonces, yo diría que los dos grandes ladrones del tiempo, no administrar, gestionar adecuadamente el tema regulatorio, y segundo, no forzar que todos los consejeros lean las presentaciones y el tiempo se dedique a dudas y a discusión. Hay que llevar las tareas bien hechas. Hacer la tarea. Hacer la tarea. Hablemos también de la revisión de cuentas, de un consejo de administración, ¿qué opinas? Eso es un tema muy difícil porque estás hablando de gente de mucho nivel, de mucha presencia, que no les gusta que los evalúen. Todo mundo está sujeto a evaluación. El consejo debe rendir reportes a los dueños, a los accionistas con cierta regularidad, donde dice he hecho esto, he tomado estas decisiones, he seguido el rumbo, lo he variado por esta razón. debe existir eso. Pero adicionalmente, Juan, debe existir la idea de que todo consejero tiene que ser evaluado en el sentido de las contribuciones que hace el consejo de administración. Si es un consejero que va, déjenme usar la palabra entrecomillado, a flotar, a llevar la junta, a no comprometerse, a simplemente votar lo que tiene que votar, eso no sirve. En realidad, los consejeros los llevas para discutir, para que aporten, y en esa medida que se ha evaluado el consejero, puede salir bien, regular o mal evaluado. Pero, ¿qué trae consigo? Que los que no deben continuar, se les diga abiertamente y que se renueve, sangre nueva en los consejos, ya que el consejo es un ente viviente que tiene que estar renovándose constantemente. hilando con esta pregunta de Julio, yo sé que hace mucho hincapié, Gustavo, en la importancia que tiene que ver en los consejos de que haya buenas preguntas, buenas cuestiones, ¿cuánto de relevante es esto? Bueno, aquí en España son expertos en muchas instituciones, en todo el concepto de la mayéutica socrática, el hecho de que la pregunta poderosa sea aquella en que invitas a la persona a que con la respuesta él mismo se va a dar cuenta que, como decía Socrates, está dando a luz que era su madre, partera, está dando a luz a un nuevo conocimiento. Muchas veces, más que la discusión conceptual, las preguntas pueden hacer, caray, me estoy equivocando, creo que la respuesta viene por acá. ¿Cuál es la pregunta poderosa? La que estás cazando durante toda la reunión y que ha llegado el momento la suelta. No deben ser muchas porque a veces son preguntas que incomodan propiamente. Ejemplo, si se está discutiendo el presupuesto y el presupuesto es optimista y la situación económica no corresponde a ese presupuesto, oiga, veo muy bien el presupuesto, pero ha considerado que el producto interno bruto en relación al crédito hay una relación importante y pudiera ser que no coincide, de repente puede llamar la atención esto. Dice, ah, caray, estoy siendo optimista, ¿no? A lo mejor no llego a lo que tengo que llegar, ¿no? Entonces, hay que estar cazando las preguntas y muchas veces en lugar de decir usted, usted mal, no estoy de acuerdo, es demasiado optimista, vea el este, oiga, no ha tomado en cuenta esto y puede servir en su momento a que haya un ambiente más confortable, ¿no? Una postura inteligente. Exacto. Sí, desde luego que las preguntas iluminan partes del pensamiento, se le atribuye a Churchill eso de que no hay mejor manera de convencer a alguien que con sus propias ideas, así que si logras que esa persona a través de la respuesta se convenza a sí mismo, tienes mucho al lado. Mucho. Y aquí en España que se usa mucho en todas las organizaciones de alto nivel de negocios el método del caso, bueno, muchas veces el maestro se vuelve un experto en leer el caso en tu casa, aquí lo resumiremos, pero velo y después preguntas, 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 ¿no? Yo quiero abordar ahora otro concepto, yo sé que tú le vas a preguntar sobre la institucionalización, pero a mí me gustaría hablar sobre la profesionalización. La pregunta es ¿cómo se logra profesionalizar un consejo de administración? Como yo lo veo y hay gente que no puede estar de acuerdo conmigo, desde el momento en que están seleccionados los miembros del consejo, todos tienen que ser profesionales reconocidos en su campo, definitivamente, que tengan ese expertise en su campo, ¿no? Este, y si logras que la integración sea en base a eso y no familiares, pues, no consejeros de compromiso y ese tipo de cosas, ya tienes el primer paso dado. El segundo paso es que jueguen en conjunto y ¿quién va a hacer que jueguen en conjunto? El liderazgo creativo del presidente del consejo. Entonces, tienes profesionales jugando en un equipo con un líder, un capitán que los lleva claramente, eso asegura una gran profesionalización. Hay gente que lo responde de otra manera, yo lo veo más pragmáticamente. Podemos diferenciar una cosa es la profesionalización y otra cosa es la institucionalización. Correcto. La institucionalización me fascina. Hay la famosa frase de, y no me quiero equivocar, Jan Manet, la famosa frase de Jan Manet que dice, los hombres pasan, las instituciones permanecen. ¿Qué significa? Que una institución tiene su cuerpo estructurado de normas, de todo tipo, normas muy, muy estructuradas. Y entonces, esas normas que han sido estudiadas, analizadas, que no son superficiales, son de fondo en este caso, existe la gente que trabaja en la organización. En la medida que la gente de alto nivel que trabaja en la organización hace suyas esas normas, se compromete con esas normas, es como logras la institucionalización. En ese momento, toda esa gente, todos esos profesionales comprometidos con ese cúmulo de normas que hay que cumplir adecuadamente y que están puestas con claridad en este caso, hacen que se logre esa institucionalidad y es lo que permite que en momentos de crisis, las instituciones que más institucionales son, no estén al garete, no naveguen al garete. Perduren. Perduren. Bueno, todos hemos vivido recientemente la situación que hemos vivido de la pandemia, todo ha evolucionado en cierta manera, esa transformación digital también ha llegado a los consejos. ¿Qué nos tienes que decir en cuanto al consejero digital? ¿Llegó para quedarse? Lo respondería desde dos puntos de vista, Julio. Uno, si por esa tendencia entendemos a la incorporación de consejeros con background digital fuerte al consejo, eso llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Pero el tema de fondo es que no debe quedarse nada más en incorporar uno que otro consejero con ese currículum digital. Todos los consejeros, y es la segunda parte de la respuesta, todos los consejeros que estudiamos en una época y pudimos haber hecho posgrados, etcétera, etcétera, nos tenemos que hacer un examen de conciencia donde digamos ¿estoy lo suficientemente preparado en temas de carácter digital? Y muchas veces la respuesta va a ser no. ¿Y qué sucede? La penitencia, volver al aula. Hay que volver al aula, hay que volver a estudiar. Entonces, va por los dos lados, incorporación de expertos y todos tienen que volver al aula los que lo necesitan. sobre todo los que no somos nativos digitales. Los que no son nativos digitales, exactamente. Y la otra parte que tiene que ver con la presencia digital en los consejos, yo te he escuchado varias veces decir que la presencialidad aporta valor a todo esto. Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora con los consejos de administración por Zoom que en su momento se ahorra mucho y hay hasta programas digitales para controlar la votación y gente que va coordinando la junta y todo eso existe. Pero muchas veces no hay nada como el contacto humano porque el contacto humano permite en las juntas ver la reacción en realidad de la gente y saber el tono de la respuesta por dónde va y poder interactuar de manera más adecuada en función de los ¿cómo le llaman? Los micromovimientos en este caso los gestos y todo que te permiten ver por dónde va por dónde va entonces no hay no hay tanto que siempre sean digitales y tanto que siempre sean presenciales puede ser una buena mezcla una buena mezcla en este caso. Gustavo ya para terminar y no robarte más tiempo una de los de tiempo aquí no queremos ser tú y yo ¿cuál sería tu principal recomendación para aquellas personas que se están iniciando como consejeros o aspiran en un tiempo más o menos cercano a ser consejeros ¿qué recomendación le darías? Dos recomendaciones Juan uno prepárense prepárense y prepárense tiene que estudiar la junta las juntas se estudian no se llega a improvisar primera recomendación segunda recomendación ya que estás en la junta no le temas a preguntar no le temas a decir lo que quieres decir por más difícil que sea el tema para eso te contrataron para eso te llevaron ahí hay que decir todo lo que se pretende decir hay que sugerir a veces no será lo más exitoso que quieres pero finalmente vas tomando horas de experiencia finalmente los consejos son horas de vuelo pues yo me quedo con varias ideas para ir terminando me quedo con confianza entre consejeros confianza significa tener fe es fundamental me quedo con tres factores que mencionabas es la diversidad la complementariedad y la disidencia me quedo con la idea de discutir ideas no discutir entre personas la coincidencia de valores importante es me quedo con esas recomendaciones para evitar los ladrones del tiempo y bueno con esa última idea que tiene que ver sobre todo por la casa en la que estamos de volver al aula a aprender Gustavo tú sabes que siempre nos gusta terminar este tipo de programas con alguna reflexión con alguna frase con alguna perla de sabiduría que repites constantemente más que una frase mía la que mencionamos Jan Manet las personas pasan las instituciones permanecen punto Gustavo pues muchísimas gracias por todo este tiempo que nos ha dedicado y que hemos concentrado en estos minutos para sacar mucha sabiduría y mucho aprendizaje y yo espero a todos nuestros alumnos y a todos los que nos están siguiendo en este programa de diálogos con consejeros que realmente sea un espacio útil práctico que les ayude de verdad ojalá así sea muchas gracias gracias a ustedes y gracias por la invitación gracias a ti muchas gracias